Bienvenidos a la alcoba de Elsie Reyes. ¿Están listos para desmitificar muchas cosas que siguen aterrizando en su colchón? Hoy vamos a hablar de cómo funcionamos realmente las mujeres en la cama versus el porno. Sí, todo eso que creías, ¿no es cierto? Yo sé que el porno ha sido y es una gran herramienta erótica que nos puede dar ideas, erotizarnos, generarnos imágenes y dispararnos fantasías. Claro, como herramienta erótica puede funcionar, pero no como una guía para que tú quieras aplicar exactamente lo mismo en la cama. Porque evidentemente lo que estás viendo es ficción. Es como si ahorita estuvieras viendo The Avengers y quisieras salir a romper algo como lo hace Hulk. ¿Cómo funcionamos realmente las mujeres? Ok, en el porno generalmente llega un hombre fornido, que es un plomero, bueno, cualquier otro tipo. Ya me puse a pensar cosas que no debo. Y de pronto inunda a la mujer con su mirada, le arranca la ropa y la penetra frenéticamente. Y ella comienza a gemir, gritar y sentir que está a punto de llegar al nirvana. Claro, tú tratas de hacer eso y sucede que tus parejas sexuales no tuvieron precisamente la misma reacción. No hubo ojo de huevo cocido ni grito frenético. Quizás sí, pero de dolor. Y te voy a explicar por qué. Mito 1. La penetración frenética la llevará al orgasmo. Definitivamente falso. Como habrás aprendido aquí, y si no ya tienes mucha tarea en todos los videos de este canal, por cierto, suscríbete. La vagina tiene muy pocas terminales nerviosas. De hecho, no es el órgano que va a permitirnos disparar hacia el orgasmo, sino el clítoris. Si tú sencillamente llegas, penetras y lo haces de una manera rápida, como perrito en parque a toda velocidad, lo único que haces es dormir las pocas terminales nerviosas de la vagina. El clítoris, que es nuestro órgano sexual, no nuestro órgano reproductor como lo es la vagina, no percibe el menor estímulo y sencillamente ella se queda como... ¿Qué está haciendo? ¿Allá? Ah, no sentí nada. ¿Estoy mal? No, de hecho, no estás mal. Tu vagina no está diseñada para que un actor porno, claro, tu novio, llegue y le dé tremendos embates, como si fuera a partir de la voz. Mito número 2. Y esto tiene mucha relación con el primer punto. El sexo salvaje es más satisfactorio. De hecho, no es así. Múltiples encuestas y estudios de diversas universidades e instituciones, entre ellos la Universidad de Columbia, han encontrado que la gran mayoría de las mujeres necesitamos dispararnos al orgasmo de menos a más. Es decir, comenzar por caricias suaves, calor, amor, chocolate, pasión. Y después, sí, como no, puedes subir la intensidad o los niveles. Pero si tú comienzas desde el principio de esa manera, el cerebro de ella automáticamente va a mermar la sensibilidad. Seguro te estarás preguntando, paréntesis, ¿cómo entonces funcionamos en un rapidín? Para que un rapidín sea verdaderamente eficiente en el cuerpo de una mujer, ella tiene que estar sobre excitada previamente. Es decir, ya estuviste diciéndole, vendiéndole la idea, y ella ya está lista y diciendo, ok, va, ahorita, rápido y cómo vas. Pero si vamos a comenzar como normalmente, pues sí va a estar complicado. Siguiente mito, y que a lo mejor la imagen puede ser un poco incómoda para ciertas personas. Pero la gran mayoría de los actores porno saltan de un orificio a otro en el momento en el que penetran sin ningún problema. El sexo vía rectal, siempre y siempre imperativo, debe estar acompañado por un condón y lubricante, porque es la vía más eficiente de pescar una infección de transmisión sexual, y claro, puedes hacer rompimientos en los vasos sanguíneos y generar ahí interesantísimas pululaciones de bacteria. Por lo tanto, jamás, jamás pases del recto a la vagina con el mismo condón. Puedes retirarlo o bien cambiarlo. Y, súper importante, menos a la boca. Lo que nos lleva al siguiente mito. Mito, las actrices porno generalmente deben de tener una especie de seguro médico por su mandíbula, porque las actrices porno le han demostrado a los hombres que una mujer puede, además de llevar profundamente el pene hasta el fondo de su garganta, tienen la capacidad para subir y bajar la cabeza desesperadamente, entonces, claro, funciona como ellos creen que debería hacer su pene en el momento de una penetración. De hecho, el sexo oral puede ser muchísimo más disfrutable si se realiza paulatinamente y tenemos una guía aquí, por cierto, para ser una diosa del sexo oral. Ella es muy probable, como no tiene cortes ni edición, que no pueda mantener la mandíbula en ese trabajo durante tanto tiempo. No exijan demasiado. Siguiente mito y que tiene que ver con la eyaculación femenina, tema, por cierto, que tenemos pendiente en esta alcoba y que en un par de semanas tendrás la guía para llevar el paso a paso para esta explosión de placer. En fin, lo que es súper importante es, el porno ha hecho muy famosa esta expresión del orgasmo, que es la expulsión de líquido prostático femenino, no es orina, a través de la uretra, el orificio por donde hacemos pipí. Entonces, muchos hombres que ven porno piensan que una mujer que ya sabe mover la cañón en la cama, entonces va a ser una eyaculadora. Y no, la eyaculación femenina, de hecho, depende muchísimo de la morfología de unas glándulas, que son glándulas de esquena, y su capacidad para encurgitarse, hincharse y entonces provocar esta expulsión. Y vamos a platicar de ella muy pronto. Ah, y por cierto, la eyaculación femenina tampoco depende de tu performance, porque muchos hombres dicen, yo no he hecho eyacular nunca a una mujer, soy pésimo amante. No, no tiene que ver contigo, tiene que ver con su cuerpo. Pero luego lo platicamos. ¡Listo! Ya sabes cómo funciona el cuerpo de una mujer versus el de una actriz porno. Sí, nosotras no tenemos cortes, ni edición, ni efectos especiales. Y sobre todo, ciertas sustancias que utilizan tristemente estas actrices para poder someterse a estos ritmos de trabajo. Sí, es un trabajo. Y no creo que muy agradable. Pero esto todavía no acaba. ¿Quieres desmitificar cómo funciona un hombre real en la cama versus un actor porno? No te pierdas la próxima cápsula en la Alcoba de Elsie Reyes. Suscríbete, compártelo con todos tus amigos y amigas. Y comencemos a vivir libres los mitos del porno. ¡Felices orgasmos!